Ahora si, no le paguen mi don, son demasiado queridos. Este es el Canadá, la entrada del Canadá. Este soy yo. La moto se quedó barada por allí. Estamos estorbados. La moto se quedó barada en la bomba. Porque se le zafó la cadena. Y bueno, me enredé tanto que no grabé. Estos los buses están entrando para el Carmen. A pie para la casa. Bueno. Empezamos la cadena. Tuve que dar la moto amaneciendo en la bomba. Que queda por allí a dos kilómetros. Y voy para la casa a pie. Estoy caminando ya. Casi voy a llegar a la boca. Para entrarme a la vereda mía. Estoy con una bolsa de ropa. Al hombro. Porque bueno. Todos los días traigo una vaina. Hoy fue la ropa. Y hoy me avarejo. Caminando. De aquí para arriba son. Media hora. A buen paso. Media horito. Eso soy yo. Juan David. Es una vida de mierda. Me la soy yo. Todavía me la noche. Julián me acaba de traer hasta la ye. Casi que llega. A mi me faltan por ahí. 500 metros. Me ahorró por ahí veinte minutos de caminada. La sonrisa pues. No sé. Algo está en mí por estos días. Buena energía Juan. Buena energía parche. Gracias.